Muy bien señores, aún así, hacia el ingreso correspondiente, la mamita Carlota Blanco Y los aplausos fuertes Música Para ti, para ti, Madre linda Para ti, mamita Para la mamita Carlota Blanco Zapatito, 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 Zapatito Cantemos Música 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 Se viene, se viene Te perdí, te perdí, por muchos motillos Te perdí, te perdí, ahora estoy llorando Y ese charanguetón A ver, vamos, ya vendremos Música Ay, 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 ay Y es el estilo 15 de septiembre El léxico Música Estoy sufriendo aquí Frustrando y llorando Y eso Te perdí, te perdí, por muchos motivos Te perdí, te perdí, ahora estoy llorando Y eso Ahora 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 Aún estoy tomando Porque te perdí Y eso Y vamos con esa alegría Para la gente soltera Música ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué brazos te encontrarás? Música ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué brazos te encontrarás? Música Si regresas, si regresas, la luna nos alumbra Música Te perdí, te perdí, por muchos motivos Te perdí, te perdí, ahora estoy llorando Música ¡Ya te perdí! ¡Ingrata! ¡Ingrata! Tarde ha sido para mí cuando quise amarte Tarde ha sido para mí cuando quise amarte Y ya estabas con otro amor, solo pude mirarte Y ya estabas con otro amor, solo pude mirarte Te perdí, te perdí por muchos motivos Te perdí, te perdí, ahora estoy llorando Ya te perdí Y vamos a bañarnos, a bañarnos Solo me queda llorar A ver cómo dicen ¡Llora! Entre las rosas nací, entre espinas moriré Entre las rosas nací, entre espinas moriré Pero tu nombre, Gabriela, jamás te olvidaré Pero tu nombre, Gabriela, jamás te olvidaré ¡Ay, ay, ay! ¡Mira tu nombre, Margarita! ¡Jamás te olvidaré! ¡Vamos, Guajaspaña! ¡Oye, guapo, ese canto, díselo! Lejos de ti, vida mía Mientras lejos yo estaré Lejos de ti, vida mía Mientras lejos yo estaré ¡Y eso! En mi última agonía Tu nombre pronunciaré En mi última agonía Tu nombre pronunciaré ¡Y eso! ¿Cómo baila la rosana? ¿Y cómo se va? Ahí en cuanto dice el salón ¿Y dónde están las copinas? ¡Arriba, arriba! Y seguimos con los clásicos Unos quieren con el alma Otros con el corazón Unos quieren con el alma Otros con el corazón ¡Y cuéntalo, cuéntalo! Yo solito te he querido Alma, vida y corazón Yo solito te he querido Alma, vida y corazón ¡Y cómo se baila! Y eso está aquí ¡No, seguimos! ¡Santa y becha lista! ¡No, seguimos con el alma Sí, se Spread María Si veryME la・ coja ¡No, seguimos con el alma Unos großen ¡Santa y turn Y como lo gustan los bebidas de las artes Y donde está Siquinera Y como lo gustan Y como lo gustan Y otra vueltita Que voy Siquinita Tú hablas Siquinita Que voy Siquinita Que voy Siquinita Y Greta Que voy Siquinita Siquinita Y como lo bailan las mujeres Sipodeo 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 Que voy Siquinita 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 Sipodeo 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 Que voy Siquinita 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 Para ti, para ti ya sabes, ingrata Yutito y manachupayun, no hay pobre mancholayun, ahí si vais a ritar Yutito y manachupayun, no hay pobre mancholayun, ahí si vais a ritar Chica mala fortuna yun, con un pozo y lo divanayun, ahí si vais a ritar Chica mala fortuna yun, con un pozo y lo divanayun, ahí si vais a ritar ¡Yutito y manachupayun! ¡Yutito y manachupayun! ¡Yutito y manachupayun! Caminito, Caminito, guíame por donde voy Caminito, Caminito, guíame por donde voy Quiero llegar al destino sin causar daño a nadie Quiero llegar al destino sin causar daño a nadie ¡Eso! Caminito ¡Eso! ¡Qué lindo ese chofercito de lunes a viernes viajando! ¡Qué lindo ese chofercito de lunes a viernes viajando! ¡Qué lindo coste es mi coche, 70, 80 por hora! ¡Qué lindo coste es mi coche, 70, 80 por hora! Caminito, Caminito, guíame por donde voy Caminito, Caminito, guíame por donde voy Quiero llegar al destino, sin causar daño a nadie Quiero llegar al destino, sin causar daño a nadie ¡Y eso! ¡Y eso es Amandino, Amandino! ¡Y eso es Rabinito, Rabinito, Sebastiadito! ¡Rabinito, Rabinito, Sebastiadito! ¡Se acaba, se acaba! ¡Venga nos vamos, ya nos vamos! ¡Y gracias! ¡Y gracias, gracias y mi mira! ¡Eso! Una pausita ¡Y gracias perruinzo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!